La molestia porque le cobraron 20 pesos y no quería pagar, llevó a un sujeto a subir a su camioneta para acelerar arrasando con dos puestos, uno de hot dogs y otro de tacos. Los puestos quedaron desechos y dos trabajadores resultaron con lesiones. Pero los daños no le importaron al hombre pues aún así decidió escapar. El hecho ocurrió en Avenida Arquitectura, en la zona de Fray Angélico, en la colonia Miravalle. Los únicos felices con este incidente fueron los perros que se acercaron para comer las salchichas que quedaron en el piso. ¡Gracias!